¿Qué es el campus party? Creo que los organizadores han estado trabajando desde que se terminó el campus party anterior. No han parado de trabajar porque les ha tomado ya por sorpresa el nuevo campus party. Quizá lo más llamativo es el OVNI que tenemos aquí atrás, así es como le llaman los campuseros al corazón tecnológico del evento. A nivel del Gobierno Nacional nuestro trabajo también ha sido permanente en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, de tal manera que las redes lleguen con capilaridad a todos los cantones. Y no es solo la tecnología, es también el ambiente, la oportunidad de compartir con otra gente que tiene sus mismos intereses. Realmente se crea una dinámica fantástica en estos días. El trabajo siempre es permanente, el trabajo es conjunto, y lo más importante es que el talento humano se encuentre aquí y que los ojos de todo el país y quizás de todos los técnicos y científicos del mundo están hoy posados desde el día miércoles aquí en el Ecuador en campus party. ¡Suscríbete al canal!